Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y aprueban un nuevo proyecto de obras para el Departamento de Arauca por un valor de 27 mil millones de pesos. Esta vez es un tramo de la vía entre el municipio de Tame y Arauca. Un nuevo proyecto aprobado para el Departamento de Arauca por el Mecanismo de Obras por Impuesto, que será la rehabilitación de un tramo de la vía entre el municipio de Tame con el municipio de Arauca. En la presentación de proyectos a través del Mecanismo de Obras por Impuestos. Un mecanismo que surge como forma de financiar proyectos en municipios y departamentos que hemos sido afectados por el conflicto. Específicamente estas zonas llamadas SOMAT o zonas afectadas por el conflicto son las que pueden acceder a este tipo de recursos. Afortunadamente, y lo digo por el hecho de que podemos acceder todos los municipios, los siete municipios del Departamento de Arauca han sido coinciderados zonas SOMAC. Por tanto, tanto los municipios como el Departamento podíamos presentar proyectos ante este mecanismo. La Secretaría de Infraestructura Departamental aseguró que la primera bolsa de obras por impuestos se abrió el año anterior. La primera bolsa se abrió el año pasado en el mes de julio del 2017 y se cerró en marzo del 2018. Como departamento nos presentamos con dos proyectos, uno para dotación de inmobiliario para instituciones educativas en el municipio de Tame y otro para continuar con esa etapa de rehabilitación de la vía Tame-Arauca, que es uno de nuestros correos viales más importantes, específicamente en el tramo desde Panamá de Arauca hacia el puente del Lipa en una extensión de cinco kilómetros con obras de arte y señalización vial, lo cual implica recuperar un sector bastante afectado por baches y ondulaciones en esta vía. La funcionaria manifestó que fueron aprobados 27 mil millones de pesos para este proyecto presentado por la Administración Departamental. El recurso aprobado corresponde a 27 mil millones de pesos para este proyecto de la vía. Fue un proyecto que estructuramos desde la Secretaría de Infraestructura Física Departamental, gestionamos con el señor gobernador, lo presentamos ante la ART, ante el Ministerio de Transporte y obtuvimos viabilidad técnica este año antes del 30 de abril y logramos entrar a la convocatoria. En los contribuyentes se presentaron dos contribuyentes interesados para este proyecto. Finalmente, Ecopetrol se queda como contribuyente de la vía y Párex se queda como contribuyente de la dotación de las aulas allí en Tame. El proyecto de Tame, como lo señalaba el licenciado Pinilla, se acaba de entregar. Somos el primer departamento y el primer proyecto en obras por impuesto de entregarse a nivel nacional. La empresa Ecopetrol anunció la apertura de la licitación privada para los recursos de esta vía. Los representantes de Ecopetrol anunciaron la apertura de la licitación privada de los recursos para la vía a través de la fidu-previsora. A partir del 8 de noviembre estarán colgados los pliegos de condiciones para que oferentes de la región, y pues obviamente es nacional e internacional y que se quiera presentar, pero ellos han querido venir a socializarlo aquí para que las empresas medianas y grandes, porque solo estará aperturada la licitación para medianas y grandes, que cuenten con capacidad financiera y donidad técnica, puedan presentarse y ojalá se quedara el contrato entre nuestras empresas de la región. En el departamento de Arauca se han dotado algunas instituciones educativas del municipio de Tame con recursos de obras por impuestos.